Hola, muy buenos días. Este es el informe técnico de COVID-19. El día de hoy es 10 de marzo. Muy buenos días. Al día de hoy se han registrado 529 casos de COVID-19 en las últimas 24 horas dentro de los registros de las plataformas de vigilancia epidemiológica. Con esto tenemos una tasa de incidencia de casos activos de 11.1 por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, ubicándonos el día de hoy al estado de Chihuahua en el lugar número 21 a nivel nacional. Subimos un poquito. Afortunadamente todos los estados llevamos una tendencia a la baja y una tasa de incidencia bastante baja. Recordemos que estuvimos por arriba de 100 casos de tasa de incidencia y ahorita ya un 11.1, muy buena cifra. En cuanto a los casos acumulados, tenemos 139.475. Se suman al día de hoy una persona más que ha fallecido 9.915. Y observamos que la tendencia continúa a la baja. Esperamos ya se estabilice. Definitivamente no desaparecerán los casos. Pero sí podremos mantenerlos de una forma más estable. Por abajo de esos 500 sería mucho mejor. Por debajo de 1.000, durante un mayor tiempo o un tiempo prolongado, nos ayudaría muchísimo a mantener la apertura económica. En cuanto a las defunciones, continuamos llamando a todas las personas que tienen alguna enfermedad, que vayan a su médico, controlen su enfermedad, esté la glucosa dentro de los parámetros que se consideran normales y por supuesto la presión arterial. Estas dos enfermedades son una de las dos comorbilidades más importantes y que lo atienen un buen número de personas en nuestro estado, mayores de 50 años y evidentemente con una gran desventaja ante algunas de las enfermedades. El día de hoy tenemos 31 personas hospitalizadas, 23 en camas generales y 8 en terapia intensiva, en el área de intubados, con una ocupación de 13.7% y 4.4% en el área de terapia intensiva. Cifras bastante bajas en nuestros hospitales. Esperemos así seguirlas manteniendo y por supuesto no registrar o registrar el menor número de defunciones, las cuales también han disminuido importantemente gracias a la vacunación. Les estamos invitando a acudir a sus lugares de vacunación. Estaremos vacunando esta semana las terceras dosis en algunos municipios y bueno, esperemos la próxima semana contar con vacunas de personas rezagadas para las cuales les pediremos estar en atención con todas las redes digitales oficiales, tanto de la Secretaría de Bienestar como la Secretaría de Salud. Muchísimas gracias y muy buen día para todos y todas.